La seccional de la Fiscalía en Arauca entregó un balance de los esclarecimientos de algunos homicidios que se han presentado en el Departamento de Arauca. La Fiscalía en Arauca tiene un 28% en esclarecimiento de estos crímenes. En este momento, a fecha jueves de la semana inmediatamente anterior, la Fiscalía presenta una tasa de avance en esclarecimiento de homicidios del 28%. Esta cifra de homicidios representa un avance de 21 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior. El año pasado, para esta época, la seccional de Fiscalías contaba con un avance del 6.38% en esclarecimiento de homicidios. Durante el año 2021, a pesar de duplicarse, existir un aumento del 120% en homicidios en el Departamento de Arauca, igualmente se ha aumentado la cifra de esclarecimiento. Esta cifra representa un trabajo articulado, no solamente de la Fiscalía General de la Nación, sino de la Policía Nacional a través de su seccional de investigación criminal e igualmente articulado con Ejército Nacional, Armada Nacional y demás entidades del Estado. El director seccional de Fiscalía Arauca, Anderson Pinilla, aseguró que se está trabajando con el ente central, con el fin de esclarecer lo más pronto posible todos los homicidios. Esta cifra es un trabajo articulado, que igualmente da cuenta de una articulación entre los diferentes niveles de la Fiscalía. Es decir, direcciones nacionales de Fiscalías, nivel central, unidad especial de investigación, están trabajando de la mano con la seccional de Fiscalías de Arauca para dar estos resultados en avance de homicidios. Igualmente, se presentan avances significativos en otras dinámicas delictivas. En relación con la violencia intrafamiliar, el Departamento de Arauca se encuentra ubicado en el sexto nivel de esclarecimiento a nivel nacional, con un 28.57%. Es decir, de cada 100 denuncias que se reciben en este momento por este flagelo en el Departamento de Arauca, existen ya 28 víctimas a quienes se les ha dado una respuesta inmediata. Estamos hablando de los casos de violencia intrafamiliar 2021. En relación con la violencia sexual, del mismo modo, se presenta una cifra del 31.78% en esclarecimiento, ubicándose el Departamento de Arauca en el sexto lugar en esclarecimiento a nivel nacional. Igualmente, en relación con la aplicación de las estrategias para la protección de niños, niñas y adolescentes, el Departamento de Arauca tiene un 29% de casos esclarecidos, ubicándose en el octavo lugar a nivel nacional. El jefe del ente acusador también dio a conocer los avances de las investigaciones de las masacres que se han presentado en el Departamento de Arauca. Asimismo, durante el año se han presentado tres homicidios colectivos en este departamento, el último de ellos en el municipio de Saravena. Respecto del evento de Saravena, la Fiscalía se encuentra trabajando de manera articulada con la Policía Nacional para dar resultados en los próximos días. Respecto al homicidio colectivo de Cravo Norte y de Puerto Rondón, ya han sido solicitadas órdenes de captura, es decir, estos dos homicidios colectivos igualmente se encuentran esclarecidos. También dio a conocer que se han esclarecido 30 homicidios que se han presentado en esta región del país. A la fecha presentamos un esclarecimiento de 30 casos, 30 casos. 20 de ellos han sido atribuidos a las disidencias de las FARC, 2 al ELN y otros 8 a diferentes tipos de problemas de seguridad ciudadana. En los últimos días, la mayoría de las personas asesinadas en el Departamento de Arauca son de nacionalidad venezolana. Es cierto, realmente, inclusive en la última oleada de violencia que tuvimos en el Departamento de Arauca, el 90% de las víctimas eran de nacionalidad extranjera, lo cual dificulta bastante el avance de las investigaciones. Sin embargo, en trabajo articulado con la Policía Nacional, con Migración Colombia, se ha logrado dar cuenta, inclusive de las dinámicas delictivas que se están dando aquí en la zona del río, cuando algunos de los agresores, de los sicarios, traspasan el río para ejecutar acciones en territorio colombiano y regresar al otro país para ver la acción de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación no tiene pruebas que en Arauca exista la banda delincuencial del tren de Aragua. El efecto de la existencia del tren de Aragua, con la información que trabaja la Fiscalía, con las fuentes humanas, con los elementos materiales probatorios, no se tiene elementos que puedan corroborar la existencia de este grupo en el Departamento de Arauca, más allá de algunos panfletos que han aparecido en algunos de los cuerpos a los cuales se ha hecho inspección técnica cadáver. La Fiscalía General de la Nación seguirá trabajando e investigando para esclarecer todos los homicidios que se han presentado.